¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la colonia Capetillo y bueno, pues aquí los vecinos nos hacen una denuncia y esa denuncia es para que la autoridad pues tome cartas en el asunto y se trata de un río de aguas negras literalmente, pero que es un verdadero foco de infección y es un problema que pone en riesgo la integridad de las familias que aquí viven. Cabe destacar que se han unido entre los afectados y en las administraciones municipales tanto la actual como las anteriores, en el caso de Martín Sobreira, pues nada más se limitaron a dar los tubos que ustedes dan en pantalla esos tubos que la misma gente, los mismos vecinos, pues quisieron acomodar o sea, les dieron un premio de consolación para acabar pronto, pero el problema sigue ¿Cuál es la idea y cuál es la petición de los vecinos? Que se entube esta agua, que se haga ya un drenaje por fin y que se le pueda dar utilidad a este espacio y bueno, señora Esmeralda, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Pues antes que nada, gracias por la confianza que tiene NTV ¿Cuál es el principal problema que viven ustedes aquí con este problema del río? Pues en primera es el olor, que ya huele mucho, que tiran muchos animales es desgraciadamente horrible lo que huele aquí, la basura y los niños, más que nada que los niños que huelen todo esto, es el asma que contienen hay unos, bueno, hay unos vecinos aquí que tienen a sus niños que tienen asma, enfermedades en la piel y todo eso y eso es lo que no ven, ahorita nosotros ya llevamos mucho tiempo arreglando este drenaje y nada más no se puede, ahorita nos dieron esta opción que fuéramos a ver a ustedes y ustedes nos iban a echar la mano porque la verdad dicen que es una obra muy cara la verdad nos han dicho que es una obra muy cara y que no se va a poder Si es que no alcanza para los aguinaldos, también considero que van a dejarnos van a dejarnos sus trabajadores, los ayuntamientos sin aguinaldo, nada más por su río No, no, pero pues tienen que arreglarlo, o sea, deben de trabajar ¿Qué es lo que ustedes han hecho con este respecto? ¿Han llevado escritos? De hecho, mi compañera, bueno, mi cuñada Norma, mi vecina fuimos a ver a Martín Sobreira ella metió unos escritos, estuvimos yendo con el de Obras Públicas ¿Cómo se llama? A Tuococío A Tuococío y nunca nos dieron solución Y Rubén Roldán Nada más nos dieron los tubos Ya nada más nos dieron esos tubos que se ven aquí Ya los vimos, están en pantalla ahorita, los está viendo la gente en pantalla Solo uno único que nos dieron, nos dijeron, tenga para que no estés molestando Y nos colocaron Y nosotras dijimos, pues va, sí, nosotros lo colocamos Como nos dio idea e imaginación Pero pues ya no se puede hacer nada más Hace algunos años que se desbordó el río por la lluvia ¿Cuántos años tiene de eso? Hace de tener como unos 10 años, 12 años ¿Qué fue lo que pasó? Se cayó esa barda de ahí Y ese día que se derrumbó todo eso, la señora de aquí enfrente, que en paz descanse, Doña Rosa Ella fue la que sufrió malas consecuencias, porque toda se le metió a su casa Y nadie De hecho vimos la pared allá, vimos al fondo la humedad ¿Qué hay? Y nadie le ayudó a ella Nadie, 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 nadie Nadie le ayudó nada a ella Ok Bien amigos, ahí está el exhorto a las autoridades municipales Sobre todo a las nuevas, porque las que ya se van, pues repito, no les alcanza O aguinaldo, o trabaja para la comunidad Y pues prefieran en aguinaldo Entonces ahí está el llamado para la nueva administración que encabezará Armando Navarrete Que vale la pena tener a la gente de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!